Mensaje o mejor dicho, consulta a los que peinan canas como yo. ¿Se acuerdan cómo eran las cocinas de antes? Era un ambiente aparte, cerrado, no podían venir los olores, no podían venir las imágenes, quién cocinaba. ¿Cómo ha cambiado eso? No podía la visita llegar hasta el ámbito de cocina. Hoy la cocina es el lugar de encuentro de toda una familia, así estés en un departamento mínimo o en una gran casa en un country. Por eso se convirtió este concepto y es un encuentro, un lugar de encuentro, de unidad y para eso arquitectura y mobiliario tuvieron que ir girando. Para eso, como dijo Nancy en el tema de mobiliario, vienen a Expocón importantes fábricas de amolamientos de cocina, de interior de placar y de vestidores. Vienen de localidades del interior, grandes, grandes historias en estas fábricas. Vienen de San Jerónimo Norte, por ejemplo. Vos dirás, bueno, ya conozco todo al respecto, pues no, porque la propuesta ahora son los materiales nuevos, materiales nuevos para las mesadas. Te podría nombrar envase de cuarzo o mesadas reconstituidas. Antes hablábamos de acero inoxidable, de granito. Hoy se han sustituido por nuevos materiales que dan otras prestaciones y que también tienen otras imágenes de alta definición. Eso te permite trabajar en mesadas, en la alzada de la mesada, pero también ahora te permite trabajar con ese material en las mismas puertas que hacen todo tu mobiliario. Por eso hablamos de nuevos materiales que están acompañados por nuevos cerrajes para que el funcionamiento sea mucho más distendido y sea en tu casa esa cocina que ves solo en las películas. Hoy con tranquilidad, enojate y pegó un portazo que no lo vas a sentir, va a llegar ahí. Despacito la puerta del amolamiento de cocina se va a cerrar. Esos son los nuevos accesorios, nuevas formas, pero no solamente San Jerónimo Norte, también vamos a tener fábricas de la ciudad de Santa Fe, también vamos a tener fábricas del interior de la provincia de Entre Ríos, de Ramírez particularmente, y una fábrica muy importante, con un showroom muy importante en la ciudad de Santa Fe, de Calchaquí. No solamente van a presentar ellos amoblamientos de cocina, sino también el complemento de esto que son los placares, vestidores, varitores, y toda la línea open que se interpreta hoy en los espacios de comedor y living que complementan esta idea de integración y que puedan ingresar a tu vivienda para transformarla completa. Amoblamientos de cocina, interiores de placar y vestidores en expocón del 24 al 27 de marzo.